Regina Cañas, conocida como Tía Bubo, está dispuesta a confesar su delito por enriquecimiento ilícito a cambio de un proceso abreviado para reducir su condena. Así lo dio a conocer el fiscal general Raúl Melara, quien aseguró que la solicitud llegó a través de los abogados defensores de Regina, que está siendo acusada por el delito de lavado de dinero en la estructura del expresidente Mauricio Funes. La condición para toda persona que quiera acceder a un beneficio penitenciario es que pague lo robado. En este caso, los abogados de la señora Regina Cañas se han apersonado a la fiscalía y entiendo que han solicitado ser beneficiaria de un procedimiento abreviado, lo cual incluye que ella se declare culpable por los delitos cometidos. Pero para esto, para analizar realmente con seriedad si ella puede ser beneficiaria del mismo, en primer lugar lo que debe de hacer es comprometerse a devolver el dinero bajo la cual ella ha sido acusada de lavar. El titular de la fiscalía aseguró que ya están trabajando en la demanda contra el expresidente de la Asamblea Legislativa Cifrido Reyes por enriquecimiento ilícito y están por determinar un monto específico. Esto es algo que estamos analizando. La Corte Plena y la sección de probidad en específico nos ha enviado todo el expediente administrativo y hoy por hoy se está depurando y se está analizando para ver cuál es el monto por el cual se va a demandar al señor Cifrido Reyes en la Cámara de lo Civil correspondiente. El fiscal Raúl Melara también ha ordenado que se haga una investigación por la asignación del subsidio a los transportistas del servicio público y la utilización que se ha hecho en los últimos años. Han habido una serie de reportajes, de noticias bajo las cuales se sospecha de que este no ha sido asignado y no utilizado de la mejor manera y estamos haciendo diligencias e investigaciones completas para poder ver qué es lo que ha sucedido. Recordemos que son millones de dólares lo que se han asignado al transporte de pasajeros y hay que ver cuál es la manera en la que se han utilizado estos fondos. Por otra parte, Melara asegura que la Fiscalía cuenta con la unidad especializada para el combate a la extorsión y que es sumamente eficaz con arriba de un 95% de efectividad y de condenas. En ese sentido dio a conocer que están preparando un plan anti-extorsiones que será compartido con el órgano ejecutivo y con los empresarios a fin de perfeccionar el proyecto de cara al futuro. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.